La tarjeta de las impresoras, esa es muy parecida a esta también Tiene puente de poder, tiene procesador para poder hacer el trabajo de impresora Tiene citadores de app driver, etc. Entonces, pero uno puede reparar cualquier tipo de tarjeta conociendo lo que hace la tarjeta Por ejemplo, una tarjeta, usted saca la tarjeta de un televisor Usted sabe que hay un flyback, hay una serie de tarjetas integrados, etc. Hay un integrado de control, hay un integrado de cumbia Que es el que procesa las señales de video y de color, etc. O sea que hay que tener conocimiento del aparato y de lo que hace la tarjeta O sea que reparar tarjetas de este tipo Si usted al tener conocimiento, usted repara esta, repara la de un microondas Repara la de una nevera Porque son parecidas en el ensamble de funcionamiento